Esta pinche huevada ¿Y por qué se puso eso horta en mi pantalla? No sé Era como de luz Mira ahora, parece que estoy grabando una tele Es malvada Se pone como que es el pinche vidrio que está así No quiero abrir porque si se abro así se va a ver Se va a sentir el pinche frío Mira como se ve a lo lejos Ahí mira, ves Más roja, más clara Ya no se está viendo tanto Ya nomás se ve media luna, menos Mira nomás las nubes Mamá, pero acá se ve perfecto ¿A dónde? Mira acá se ve perfecto Pues es que es real, mamá Aquí está cerrada la ventana No, ya hice aquí perfume enana ¿Ah? De acá abajo Pues sí, pues es que está en el vidrio, no podemos Ya no voy a abrir ahorita que me enferme de pinche pulmonía Nomás por estar a lo pendejo ahí Pinche clips y no me va ni a curar Y el puto aire que está ¿Por qué se ve así como... El amor Pero mira, ves como aquí sí se ve bien roja Ajá Aquí se ve como... O se mueve la esa o soy yo mi mano Es su mano No, ya no estoy moviendo, mira, ves Sí Estaba acá, ahora ves Ya se va para allá Ajá Parece que sí Desde hace rato se está moviendo Sí Ay, no, ya me entumí aquí A lo mejor por el viento se ve así A ver, vamos a alejarlo un poquito ¿Por qué de aquí no se ve así? Como está mucho viento a lo mejor es por aquí Ajá Las nubes Ajá Pero mira, de rato se ve como más destapada Ajá Y ahora como menos destapada Ahora ya se perdió Ahí está A ver, Selena, me permiso que voy a ver